Que te dije loco del juego Oh, yo más recuerdo como hacerlo, ya espérate Universal Friendless Raffelito Junior, ¿tú lo has visto? Por Facebook Ok Just search my name Mario, Mario Rojas Junior Eh, Hosson, Quick Count Off Ahí está ya Vamos allá Te llegó, Raffelito No, 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 me llegó Muchísimas de la invitación, loco Se queda esta vez ahí Nah Ah, ¿por qué me saca, loco, mané? Ahí te mandó la invitación, ¿no, verdad? Mira Pero da atención, loco Que yo te voy a mandar la invitación ahora, mané Mira I'm about to click on your name, bro Raffelito No, Challenge Exhibition Game Papá Quick Count Off No te llegó la invitación ahí Mira, mira Challenge Exhibition Game Dice Yo Tierno me oye Raffelito Raffelito Ya estoy entrando Bro, es que tú no hablas, loco Oye, me fui con mi doy, el de nuevo Voy a coger los doy, el está bien Yo voy a coger los jacks, el está bien No, 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 yo no voy a coger los doy No, no, yo no voy a coger los doy No, no, yo no voy a coger los doy ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos allá Oh, discussed Por primera vez ¿Estás listo con el control? Sí ¿Qué qué es? ¿Qué qué? ¿Qué qué es? Vamos allá coño No aparece el link loco en el grupo Sí pero no aparece para entrar No aparece el link loco Mira ya está ready yo te lo mandé ahora mismo por el chat loco ¿Cómo que tú no lo ves loco? El de YouTube manín No aparece para darle join loco El de abajo lo vio te mande el link por el chat loco de TheFolife Sí, mira, ahora sí Yo mira, ese es el mismo loco Yo ahora sí Eso fue lo que yo mandéro Yo mira, yo mira Tú ya no lo está viendo en su casa No, no lo está viendo en su casa Aquí va a ir para arriba y no en su casilla Aquí va a ir para arriba y no en su casa ¡Qué buena! ¿Qué? Oye ¿Qué gusta, loco? ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me lagueé ahí, loco ¿Cómo así, loco? Me lagueé, ¿sí? Me lagueé, ¿sí? Me lagueé, ¿qué? ... y 2, ¡Getting out as quickly as you can! Me lagueé a la posa, esperate. Me la déjenme poner, Broken acción en... No, no! ¿No? ¿A la prioridad el plane2, el Aquitación? No, 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 no. ce Metalamiento. armón, 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 ¡Ya! Vamos a ver. No, la gente ponga mejor, loco. No hay muchas pistas. Una de las cosas que me gusta, es que está en el modo de atacar desde el primer piso. ¡Pum! 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 Eso fue muy malo, cámara. así es lo que estuviera pinchado. ¡¿Era tu que lo está viendo el juego, Rabo? ¡Hop! ¡Pum! 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 ¡¿Tu lo está viendo? ¡Hop! ¡Oh, same! Porque yo creo que era Rafafi' que lo estaba viendo. ¿Eraoffs que lo estaba viendo? Sí, no. Por eso lo digo. ¡Yhee. والga yapıyor. Now, the first pitch here from Wester. Fernandes. Oh, que son dos gentes. Ya, 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 ya. Pues ya no estoy viendo. Vamos, muy bien. No, son dos gentes, son tuya, pero también está bien. Lo que ya estaba ahí también. Now the left-handed hitter, Max Muncy. Oh, he chased a bad pitch that time. It's strike one. One and one to the Dodgers first base. This is your empty one man out. Oh, that's too much more in there. I know that's going to be a bad pitch. I know that's going to be a bad pitch. I know that's going to be a bad pitch. But I guarantee you, that's going to be 5 minutes an hour faster than that. This offensive player, after coming off a curveball, the old push the throttle and pull it. Campagita. Negro. Gracias. They'll get an appeal down to third. And no swing. It's ball three. Three, two pitch. Popped him up. He la sacó, I said yo. Que que no. Superst. Overdue is low. Next up. And there are two touchdowns. He 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 he. He 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 he. Back in now, Justin Tur. Justin Tur. The third baseman. Justin. Justin. Third turn. Starting to go around there, but he holds up ball one. You like that ball at the top, Koi? Nothing at the top. el 1-1 me pasó de las rayas y que está bien, no hice una cosa de Major League Baseball aquí, esto iba es un 4 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 el equinero un 4 7 no, 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 no no, no, no no, no No, no puedo que yo crea esta vaina. Increíble, loco. La segunda vez que me hace lo mismo ya. Un bolígrafo. Roja la colbita. Gente como que este mismo huele a ponche, loco. ¿Tú crees? Sí. El cuerpo puede ir un poco. Si pudiera mantener las manos de vuelta. Yo me iba, pensé que iba a ser un doblecito. ¿Qué? Así que lo he hecho. Y eso va a ser el multi-gold blubber, Jason Hayward. Este me lo llevo yo. Atención a mí. Working for the punch-out and the offering. Mira. Y eso va a ser. Uy. Pulled toward right center field. Calling for it, Fernández. He hauls it in without any trouble. And there are two away. Here's Edison Russell. His lifetime numbers against Kershaw. He's only two for ten. Now a swing and a ball pop in the air. Hey, está bueno los aquí, ¿no es bueno ahí? Como que ya hemos cogido el tránsito y baila. Ese manito que voy a tener ahorita. And then we've got S4-7 here to start the home half of the second. And good out of the ball from that swing. It's ball. Oh, wow. Rampallita, ¿qué pasó ahí? Hopped up. Voy a tener que pararme, Castilla, para el par de homotones. Y ahora. And that's out number one. Y ahora. Yo creo que ya di más que esto es bonito, ¿viste? Nada a ver. Ya no me mostro. Oye, la televisión todavía está hablando todavía, loco. eh la televisión ya que está hablando no está el micrófono una vez que se acuerda venga la baja el micrófono 7 7 6 16 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 17 18 19 19 20 20 20 20 20 22 21 22 22 23 21 25 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Eres que ya estamos activos! ¡Ya! Oye, oye el lateral es la vaina como suenan. ¡La curva, la curva! ¡Papá ya que va, Rafaelito, viste! ¡Ay! Y ahora te poncho. Tranquilo. ¿Claro? Si Mira pero no cae yo Y yo creo que lo cerré Pero no fue no rechazado por esta vez ¡Vamos! 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 ¡Oh! Vamos, vamos! Aquí se está jugando, ¿eh? Pero muerca. Tres autos rápidos. ¿Qué tú crees, papá? Aquí todos se está viendo. Esto ya está ronco, muchacho, hoy. A lo pico. Que sí. Que sí, que la vas acá. Vamos a ver, vamos a ver. Wey, no tiene. Wey, no tiene, wey, pollo, wey. Wey, no tiene. He's ready, here's the first shot. Trying to chill in the middle of the world. ¿Te gusta esa girl, por ti? That's the only good one of the dead. He's really getting the better of him now. It's strike two. El Diablo. Vamos. Sogris now accepting. Second, reined in. Throw-in time at first for round number two. Vamos a adivinarte la bola, loco. Sliding in the middle of the sea. And it's deep-headed hard, but lined out of his first half-back. Yeah, Matty, but as he walks to the front line, he's really good at the top of the top of the sea. He's really good at the top of the sea. I know we want to focus on the offense and how bad they've been so far, but can we give some love to the pitcher? No, the pitcher that's throwing a bola, loco. Well, the guy, the man, he's just shy of six feet at five-eleven. A right-handed batter and thrower. He was taken in the sixth. Yeah, he's just shy of nine. He's just shy of nine. He's just shy of nine. I know that the guy, but he's just shy of the guy, but he's just shy of the middle round. And he's found out. Oh, yeah. Zeno. 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 Ponche. Zeno. 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 it's been slow down got him down oh two i think you could pretty much go anywhere right here i'd be surprised if anything atrasado it's a million it's a million papa this is all mine baby they got away the batter so now it'll be the four high old kyle swerver he looked to bounce back after striking Bueno, bueno, bueno No, pero no obligado, viste Ahí Ahí, tranquilo, no te muevas mucho ahí, Leon He'll take this in without much trouble And two are gone here to start the fourth Now in the box, Ben Zobrist Ben Zobrist Ben Zobrist First pitch coming, here it is Fouled off I know it's against the game, but usually when you throw that coin, it better come up fastball at this level You cannot be late right there That was one in the wheelhouse Blind Ryber center field And he'll get there in plenty of time to put this one There's 4 tigres there, good They start the tigres derp Hey, 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 bueno Hey, hey, hey Un saludo para Rafael, que estás viendo ahí Esto es lo que estoy viendo Vamos allá Felíjate ahí Esto es peligroso ¡Túrter! ¡Qué qué! ¡Qué qué! ¡Qué maldito voló! Pero si continúa a poner el ball ahí, va a obtener ese call y va a seguir pitching como él es ¡Pum! ¡Joder! ¡Sacado alta! ¡Bristina en el enlace de la Dark! ¡Faustaja! ¡Cângale en el corte de Cali! ¡Bristina en el centro de Cali y el centro de Cali y el activista de Cali tirada esa here's the 0-1 in front of the changeup and he can't keep it fair two strikes on him now lester's 2-0 home that's out to left does he have another one two three inning he most certainly has 10 straighties retired now is that in the end now i know that the velocity there's the young catcher wilson contraras he'll be the one to start things here against playton kershaw wilson control first pitch of the at-bat on its way drill down the line and he's one for two now oh yeah settling in now so that's a foul ball now the 0-1 shoots this one yes he's going to get caught at first but this sneaks by him a base hit and they've got the runner hung up between first and second look at the guy who's talking about no 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 this is the paco tasey 0-1 as you stride to the plate right here give me the same execution and they're going to take a watch on that imagine unbelieve jenny comes into this and then 0-1 in the ball game throw to crowd into the same squeeze there get some a run buena 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 ya tengo de ellos ya no pero también no no se fue el deseo en el pitch hay no 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 ¡No! ¡Nueve el tricano! ¡Gamelpiste! ¡Gamelpiste! ¡Yel! ¡Te me fue la musa ya, loco! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Y fue ahí también! ¡No, no, 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 no! ¡Es increíble! ¡Venga uno a coger el mando ya! ¡En un hilo y seis carreras! ¡En un hilo y seis carreras! ¡Cuidado! ¡Que se te vaya la bola! ¡Yo te digo! ¡Five ball off to the left side! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, equipo! ¡Gracias! ¡Gracias por la bulla! ¡Vamos! ¡A swing and a shot! ¡Hit down the corner! ¡Mmm! ¡Definitely had the distance! ¡But it winds up a foul ball! ¡Veita, no puede ser Raúl ahí! ¡Veita lo dije a teoría! ¡Veita, loco! ¡Good waste pitch! ¡1 and 2! ¡He's certainly giving up plenty of hits in this one! ¡But the funny thing is... ¡Veita, ya hay goño! ¡Te aguado un cuatazo! ¡Y no te mueves! ¡That tells me he's throwing strikes! ¡But he's just not throwing enough quality strikes! ¡El piche está bolero ahora! ¡Y se ha run it as far as it can go now! ¡It's 3 and 2! ¡Yo me lo voy a llevar este Pariguayo, loco! ¡No! 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 ¡Veita ¡Veita! ¡No! 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 a string on you number ball good stop it shawley now he's her but it's strike one anyway says the home goes by the other island offer I like that he used it all to get by you know that's a tough pitch to hit miss lefty match up so if you can get it over the plate on the first bat it can be pretty effective but out boy you out here of them to very quick outs to start out there number 15 first pitch of the at-bat on its way and I can add a great job on the hill throughout this game and it's something to be proud of any time you can pitch a good game in this ball I'm being with a trigger on potray out for the first in plenty of time ready once again Addison Russell ready to deliver here's the first pitch ready to deliver here's the first pitch and it's called the way the original control control was dead I put it on for a while damn I know it too what is it? you just gotta reset yourself you still have a strike to work with and you can't be thinking about how silly you just look at this guy you got put it on the other side it's not important he's going to be on the cot hot shot to third and handled for the first up standin in Jon Lester getting the hit for himself here largely due to the big cushion he's got to work with good slider there and he gets ahead of him nothing and one y que fue no, yo creo que el pitcher le iba a tirar un puestazo para allá mira nada más le queda a mí bueno la primera base, número 44 vamos allá vamos allá 1-1 la primera base ha cambiado ya no es el pitcher, que yo no puedo cometer errores, papá los errores cuestan carrera, ¿viste? sí, me cortaron seis carreras claro no es el pitcher no es el pitcher yo puedo tirarte lo que yo quiera ahora y si quiero te poncho aquí ¿entiendes? es el bobo es el bobo y por qué ganó el biberón no, mira el biberón ahora va a cambiar el pez no, mira 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 mira no, 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 mira cuidado mira no, mira no, mira no, mira no, mira no, mira mira no, mira 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 lo mira ahí 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 Siempre dicen que es el proceso de eliminación de la plate. Creo que puede eliminar el changeup. Dos en un rato, back-to-back. No creo que va a ser un tercero. Caliendo por it. Schwerber looks it into his glove. Y hay uno gone. El Quineiro. El Quineiro. El Quineiro. El Quineiro. Y ahora te has jugado con todo el esquina. Coyos, se me pasó ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me lo vio? Y por el poco se puedo... ¡Ay! Te voy a pasar, que te voy a contar. ¿Tú sabes lo que le digo? Sí. Ah, pues el novio lo dio ahí. ¡Ah, pues el novio lo dio ahí! ¡Ah, pues eso fue! Sends that one out of play for strike one. Yo lo quiero ver aquí a él, a ver qué él va a hacer. Now Lester's 0-1. Think he held up in time. ¡Qué sí! Un error vale mucho, es que yo hice. ¡Demasiado! ¡Ay! ¡Qué es qué! ¡El Quineiro! ¡El Quineiro! Una bola, una bola afuera, eh. Now batting, Jason Hayward. Hid el balón bastante bien en su último gol. Y yo lo veo ahí. Ah, Junio, Junio. Ah, yo pensé que después era por mí. Yo te voy a agarrar, Junio, a ti. No te preocupes, Matty. Just to keep it the placement. Junio, va a jugar, eh. Quita el control, Ben. Esto es práctica, nada más. Swing, line, drive. Estoy practicando con Roja, Ben, Junio. On to second base, Hayward. And he's going to get to second now, with nobody out. Now at the plate, Addison Russell. He lined out in his last trip, so looking for better fortunes here. Strike one to start the act back. Mira, mira, mira. Mira cómo está mal, monó, Loco. Ay, Jesús. Junio, va a quitar el control, Junio. Espérate, y esta es trampa. Ya ha hecho un error, ya. Lo que se va a hacer por mí, yo no juego con la dura. Yo juego pelota al dientero. Lo que se va a hacer. Ya está ahí. Daniel Descalzo, es in the on-deck circle now, as he'll pinch hit for the pitcher, Lester. Daniel Descalzo. Popped him up. No, no. Ahí está ahí, oíste. Está mal, está mal, está mal. Sí, está mal. Sí, está mal. Stepping in and ready for another shot. Nicolas Castellanos, runner in scoring position with two gone. Vamos, coño. Vamos, coño. Ahí mismo. This one ain't coming back. Los errores que he hecho ahorita lo estoy volviendo a repetirlo. Chris Bryant, it was a single for him in his last half-bat. Chris Bryant. Hit hard, back up the middle. Scooped up. On to first. Mira. Mira, 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 mira. Give me a call, coach. 기가, ay, 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 ay. Mira. Mira! Mira! Mira. Mira! Meet the 해 до full-bsin. ワトゥomコ ay jesú no 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 number four the droward Junio no tienen que ver a yo ahorita Junio, oíste di como diez honrones te apremar te apremar, Juan no, nos vamos a apremar el juego no, cuántos hombres cuando brones tú dicen y esto tiene que estar dando, tú sabes lo que dice, y aquí está. Tiene que tener chances en esta situación como hitter, y a fastball en el derrida, lo que se ve bien, aquí está. Aquí está. Aquí viene el 3-0, swung on y levantado en el aire a la centro, Bellinger está en su horde, es ahí para hacer el play, y ahora lo retrasa. Pedro Stroop Pedro Stroop Pedro Stroop Mira el cuerpo Pedro Stroop Mira 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 Pedro Stroop 33 years old Wow no Now that's it Good stop Corey Eeeegar Eeeegar El Equinero Eeeegar 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 Back to back sliders away Now I think you have to think about Running something hard in Not a good idea to throw a good hitter The same pitch three times in a row Two and two That's it 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 So That's it I I I Gracias.